...hotel céntrico de la ciudad de Iquitos, el lanzamiento oficial de la conocida marca Paisa, donde se dio a conocer que se pretende que esta marca sea la número uno en la ciudad. ...rebote en el extranjero, entonces es una buena fuente de información para el público extranjero. Bueno, creo que nos identificamos con la marca, nosotros somos los principales embajadores de nuestro destino y eso es lo que creo que se resalta en este lanzamiento de esta campaña de la marca. ...país, que es Perú. Ajá, Laura, ¿cómo va a ser incluido en esta campaña? Bueno, todos somos peruanos y como tal debemos promocionar la marca y ser, como te digo, embajadores de nuestro destino, particularmente Iquitos. ¿En esta temporada cómo va la fluencia turística en nuestra ciudad? Bueno, sí, estamos en la temporada, digamos, intermedia, estamos esperando que este flujo se incremente después de la Semana Santa que hemos pasado y para junio, lógicamente, promocionar nuestra semana turística de Iquitos a realizarse en junio, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ...pagina entera, el 10 y en febrero del lanzamiento, que también estuvo... Bueno, nosotros como peruanos estamos comprometidos a ser embajadores, porque de esto es lo que se trata este lanzamiento, ¿no? Bueno, ser embajadores del Perú, pero propiamente de Iquitos, como los letanos, resaltar la marca que se está mostrando hoy día como una marca oficial del Perú. Ya, el video es muy emotivo, ¿considera que van a llegar a la población con esta importante campaña? Yo creo que ha sido muy, muy emotivo, realmente uno cuando está fuera se siente más ser peruano y es lo que se han mostrado en estas imágenes, ¿no? Perdón, los que realizaron la conferencia de Frensa fueron, en todo caso, país, así se llama el lanzamiento de este nuevo que pretenden hacer en la ciudad de Iquitos que sean más conocidos.